Hola a todos chicos y chicas, seguimos aquí en Devil May Cry Bien, al final de la última parte ya habíamos hecho las mejoras con los puntitos que teníamos Así que vamos a comenzar la misión directamente Misión número 5, Virility El ingrediente secreto de Virility es lo que le hace el refresco más vendido en el mundo Y lo mejor, se ha demostrado científicamente que favorece la pérdida de peso en un 21% Y mejora el rendimiento sexual en un 63% si se rebe a diario ¿Cómo puede creer la gente esa mierda? Si te dicen algo día tras día, al final te lo ves Perdón por la vibración del móvil, me habrán dicho algo Intentaron drogarme, decían que me sentiría mejor Mentían Solo querían debilitarme para que fuese doci ¿Y cómo te diste cuenta? Virility me sacó de las pesadillas ¿Y tú? Cuando las personas en las que puedes confiar resulten ser Escoge un demoníaco Te acostumbras a ver el mal por todas partes Toma una decisión Contrata que Mate Sin importar las consecuencias El clínica mi no lo he vivido Pero después de ser rabia Y yo le voy a ir a tu muerte No puedo buscar a verlo No puedo verlo No puedo verlo de tu corazón Para ver si aún no estás acuerdo Pero también voy a decir que eres Humano Yo sabía en mi interior que no estaba loco Aquí señoras y señores Es donde se mezclan los ingredientes mágicos Con los que se obtiene el sabor único de Virility Sucubus esconde en las entrañas de la fábrica Pero no hay manera física de llegar a él desde nuestro mundo Solo desde el limbo Hay una vida dentro Pueden estar seguros de que nuestros éticos científicos de confianza Lo consideran de lo más saludable Bien, aquí solo podemos caminar Así que paciencia Es por aquí, creo Dijiste que ya habías estado aquí Sí, pero fue una experiencia extracorpórea hace años ¿Volando en forma de espíritu? Sí, en el limbo Virgil cree que es una buena forma de obtener información Pero no puede hacerlo voluntariamente ¿Y cómo lo hiciste antes? Lo causó un trauma psicosomático extremo Por aquí no hay nada que podamos coger Así que vamos directamente No hace falta exploración ni nada ¡Uy! Aquí es donde guardan la mercancía para exportar ¿Qué curioso? ¿De qué? Esperaba que fuera grande Más grande Aunque solo era una niña cuando estuve aquí Y fue desde el limbo ¿Y qué hacías aquí? Escapar de mis pesadillas ¿Viniste al limbo a escapar de tus pesadillas? Sí El blante está flipando ¡Uy! Bueno, ya está viéndose en el filipón Cuando estés en el limbo Tienes que volver sobre tus pasos Hacia la sala de mezclas Debería ser fácil Quizá Pero los demonios podrían detectarte Cuando estés en el limbo Estate alerta Y cuando llegue a la sala de mezclas Podrás descender a lo más profundo de la fábrica Y matar al Sucubu Y matar al Sucubu Pensé que decía Y acabar con el Sucubu Es aquí Vale Es aquí Vale Nos vemos en el otro lado ¿Dónde? Aquí abajo Oh Vale Tenía razón Es más grande desde el limbo ¿Y ahora qué? Vuelve a la sala de mezclas Te veré allí Obesidad Estupidez Bebe Virility Bueno gente Esta zona es un poco laberíntica Bueno, más que laberíntica Que tiene varios caminos en muchas partes Pero bueno Intentaré hacerlo más o menos como recuerdo Y en caso de dejarnos algo como Habrá que hacer múltiples pasadas Y etcétera Pues está un poco pasa nada Estar un poco más adelante Bien Bien aquí Si no recuerdo mal Peleamos ahora Si Pensé que estaba más cerca Tampoco vi el volador este Mierda Con los voladores De los cojones Así que Vamos a ver Vamos a ver Bueno, intentaré ir por todos los caminos que vea posible, para intentar coger el máximo de coleccionables, en el caso de que haya alguno por el camino. Así que a lo mejor daré más rodeos de los necesarios, pero bueno. Vale, esto era... ¡Mierda! ¡Uy! Perdón, me hice un lío ahí con los botones, porque tienes que ejecutar ahí tres cosas a la vez. Y bueno, ahora, al igual que los enemigos con el cuerpo azul, estos solo mueren con armas demoníacas, los que tienen el cuerpo rojo. ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¡Joder! Porque me cogió el volador con el gancho y pensé que ya había cogido al gran millón. En serio, como dan por culo los cabrones de los voladores estos de mierda, tío. ¡Joder! Es que me da rabia que me den golpes por la cara, gente. Vale, a ver. Cogemos un poco de vida aquí. Vale, venimos por aquí arriba y pasamos por detrás para coger la llave que se veía ahí. ¿No le damos con las pistolas a esto? Bien, perfecto. Y venga, una llave más. Ya a ver, ahí se supone que deberíamos de poder llegar. Sí. Bien, alma perdida, gente. No recuerdo si nos habremos dejado ya algún alma por el camino, pero... Ahí de hecho parece haber una, ¿no? Pero no sé si podremos volver tan atrás ahora. Vamos a intentarlo. Sin caernos mejor. De verdad, no sé qué me pasa ahora. Estoy un poco inútil, perdón. Es que tampoco nos deja agarrarnos ahí. Y eso fue el problema que intenté agarrarme ahí. A ver si desde aquí podemos llegar. Vale, Javi. Vale, bien. Bien, perfecto. Bien, gente, ya estamos aquí otra vez. Y a ver si puedo coger esto... Bien. Bien, pues ya seguimos por aquí finalmente. Tenemos un punto de mejora, vamos a usarlo. Ya a ver a qué le podemos dar aquí... A Rebellion. Vamos a ponerle este ya. Y a ver, subimos por aquí. Bien, una misión secreta más. Bien. A ver, mata a todos los enemigos dentro del límite de tiempo. Los enemigos solo reciben daños de armas demoníacas. Vale. A ver. Bien. Vamos a pegar... bien facilito y ya conseguimos nuestra primera cruz de salud completa vale por aquí tenemos un par de capullos de estos de orbes vale estoy comprobando las esquinas aquí de la zona alta por si hay algún alma por si acaso bien recordar que eso es solo con armas de fuego a ver viendo bien las esquinas ok bueno tenemos que llegar hasta ahí aquí hay un alma perdida justo entrando ahí hacia la derecha y creo que ahora nos dan un roceo por la mitad de las almas perdidas o no sé si me estoy equivocado venga vamos hacia aquí hay más voladores bien ahí arriba tenemos una llave ahora tenemos que dar una pequeña vuelta para llegar hasta ahí a ver por dónde vamos vamos por aquí primero no yo creo que va a ser mejor venir por aquí que creo que por aquí es por donde podemos llegar ya a coger un par de cosas si no me falla la memoria que mi memoria también es de guárdame un cachorro como decimos aquí bien un alma más y bueno primero vamos a hacer el combate que hay aquí y ahora intentamos conseguir las cosas muy prisa cuidado con el ataque congelantes cuidado con el ataque congelante cuidado con el ataque congelante bien bien y a ver cómo hacemos esto gente ahí arriba creo que no se podía llegar vale vale es que me parece que vamos a necesitar el siguiente arma angelical al menos para llegar a unos ciertos sitios que hay aquí a ver cómo lo hacemos a eso no creo que lleguemos debe de haber otra forma a ver vamos a explorar un poquito gente si no nos pasamos de frenada a ver es que no recuerdo absolutamente nada esta parte no sé yo si podemos llegar aquí abajo vale vale vamos a ver por aquí estoy bastante perdido casi se me cae el mando no sé yo si llegaremos planeando hasta ahí seguramente no pero lo vamos a intentar ah mira si podemos llegar vale vamos avanzando sí pero aquí no veo que podamos hacer mucho más se quedó una araña ahí vale mierda por el ángulo que tenía ahí un ángulo bastante malo para joder joder no estoy dando ni una macho perdonen por tanta torpesa joder hombre aleluya bien primera llave de plata que conseguimos es que me da a mí que para llegar a todas estas zonas que estamos haciendo ahora no lo estamos haciendo de la manera adecuada ni mucho menos pero bueno mientras que lleguemos para eso necesitamos el siguiente arma demoníaca y nada en resumidas cuentas no veo que podamos hacer mucho más ahora mismo así que nos vamos ya perdonen por tanta torpesa ahí pero no sé no estoy yo ahí fino macho vale vale subimos aquí también que está el alma esta mira y por aquí es por donde podíamos llegar fácilmente a eso vale vale y esta era la manera de hacerlo ay kaiser kaiser cuando te empanas así no no perdonen gente pero bueno bien está lo que viene acá y sí 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 ¡Gracias! Bueno, usamos aquí un poco del arma angelical, ya que son bastantes enemigos y la gran mayoría débiles. Mierda, lo echamos bastante lejos. Lo que tenemos que hacer cuando el enemigo este de fuego hace el área de fuego en el suelo es equipar un arma demoníaca. Aunque la dejemos equipada ya es suficiente para que no nos haga daño. No sé si me explico. Vale, creo que el camino es por ahí. Vamos a venir por aquí que creo que hay algún coleccionable si no recuerdo mal. Vale, mirar bien las paredes. Cuidado con pisar eso porque perderíamos vida. Vale. 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 Bien, una estrella de vida pequeña Podemos ir por ahí Vamos a... No hay salida No hay salida ¿Dónde coño está la sala de mezclas? Vale, si no me equivoco es por ahí Pero es que por aquí hay cosas que coger Vamos a asegurarnos bien de todo Vale, por aquí es por donde vinimos Ya tenemos un punto de referencia Pues vamos por aquí entonces Vale, esta es la parte que recordaba yo Vale, ahora Bien Usamos llave de plata y entramos en misión secreta Lógicamente la dificultad de las misiones secretas va acorde con el metal de la llave Mata a todos los enemigos dentro del límite de tiempo Los enemigos solo reciben daño dentro de las zonas activas Como ven las zonas se van haciendo más pequeñas Y lo que podemos hacer es venir a una más grande Esta no es que sea muy difícil Pero el hecho de que tenga que ser dentro de aquí da bastante por culo Ah, y el hecho de que con un simple roce lo mandamos afuera Como estás más atento en los círculos que en otra cosa Pues te da un ataque que no te deberías de comer Vale, ahí fue súper falso Pensé que llegaríamos a tiempo a hacerle el parry a ese En serio no lo vamos a conseguir Yuju, qué guay Vamos a darle otra vez Encima me ponen el área para el quinto coño aquí Vamos a darle otra vez Paciencia gente A ver, dónde hay un puto área de esta grande coño Encima la cámara me trolea Vamos a tomar por culo ya Joder con la misióncita de los cojones Bien Ahora creo que nos salía aquí otro enemigo de esos coños Bien, yo creo que ese va a ser el combo ideal para los de motosierra Dos con Rebellion Y rematar así con la grande Porque si no los mandamos lejos con el primer golpe Tenemos un punto de mejora Vamos a ponérselo a Rebellion Vamos a ponerle... no, a Rebellion no O sigue esto, más daño en este ataque No está mal Y creo que todavía no hay miedo el ataque aéreo Ese que aprendimos antes Es este Pero hace falta más altura Aquí hay un techo muy bajo A lo mejor lo podemos hacer aquí ahora Vamos a ponerle como la madre